Hola, bienvenidos. En este video hablaremos de respuesta inmunológica, es decir, cómo el cuerpo nos va a defender de los agentes infecciosos. Vamos a ver que existen tres tipos de protección. Primero, una barrera natural, que es lo que tenemos como piel, mucosidad, epitelio ciliado, ácido gástrico, bilis. Esto ocurre de forma natural, pero existe otra que es la respuesta innata, donde existen células y sustancias humorales que nos van a proteger de todo lo extraño que ingrese a nuestro organismo. Sin embargo, esto es no específico. ¿Qué pasa si el germen ingresa mucho más y vence estas dos barreras? Existe una barrera que se llama la defensa adaptativa, que es específica, es decir, va a tener una memoria para reconocer este agente extraño y poder atacarlo cuando vuelva a ingresar en otra oportunidad. Aquí es donde ingresan los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, vamos a conocer que todo agente patológico a mayor virulencia tenga más rápido para vencer estas barreras. Aquí en este gráfico podemos observar cómo la inmunidad innata está dada por las barreras epiteliales, los agocitos, el complemento y las células N que A. Y esta es una respuesta rápida porque es una primera respuesta. Sin embargo, existen la otra respuesta que es el linfocito B y los linfocitos T. Esto sí va a demorar más y va a tener otro fin, otro objetivo. Hablaremos de forma general cómo un agente extraño ingresa venciendo la barrera natural de la piel y va a activar a las células de la respuesta innata, en este caso el macrófago. El macrófago lo fagocita, lo come y va a liberar unas sustancias como citocinas, interferón, quimiocinas. Esto va a generar mucho más respuesta inmunológica. Va a originar vasodilatación, permitiendo que todos los agentes, las células, las sustancias puedan tener un mayor acceso al foco infeccioso. ¿Qué pasa si a pesar de esta respuesta no hay un control de la gente? Va a aparecer una célula que se llama célula presentadora de antígenos y va a llevar parte de la gente patógeno a los linfocitos. Y los linfocitos van a originar una respuesta de tipo adaptativa o específica. Entonces un repaso breve de lo que son las células que nos defienden y vamos a encontrar que la célula principal es una célula madre pluripotencial que se va a dividir en serie mieloide y serie linfoide. Esto va a originar una serie de células que se van a distinguir por su morfología y por su función. Empezaremos hablando de la inmunidad innata. Recordar que hay una inmunidad innata celular por los pagocitos y humoral por las sustancias. Los más importantes tenemos monocitos, macrófagos, neutrófilos y en la humoral el complemento. Que eso lo vamos a detallar. Nuevamente encontramos la célula madre pluripotencial se divide en mieloide y linfoide y el linfoide da todos los linfocitos. Linfocitos T, B y NK. Y la mieloide todo lo que conocemos como polimorfos nucleares y mononucleares. Importante, los macrófagos provienen de los monocitos y las células plasmáticas provienen del linfocito B. Pero va a estar diferenciado porque se van a ubicar en diferentes tejidos, diferentes áreas del cuerpo. Empezaremos hablando un poco de los neutrófilos. Los neutrófilos tienen la función de fagocitar y destruir las bacterias de forma inespecífica, de forma innata, rápido. Son un tamaño de 9 a 14 micras y no tienen micromitocondria. Vemos acá que existen dos formas de encontrar los neutrófilos. Lo encontramos abastonados o segmentados. ¿Qué pasa? Que estos neutrófilos tienen una vida muy corta. En la sangre pueden vivir o durar menos de una semana y en los tejidos de 4 a 6 horas. Por lo tanto, van a haber formas inmaduras que se van a elevar en la sangre cuando existe un proceso infeccioso agudo, es decir, reciente. Por lo tanto, cuando encontremos una elevación de abastonados en sangre, nos va a indicar que existe un proceso agudo y esto se le conoce como deviación a la izquierda. Estos neutrófilos contienen unas enzimas que podemos verlo acá. Estas enzimas tienen la función de destruir el agente patógeno alterando su membrana. Esa es su principal función. Los eosinófilos tienen relación con la defensa contra parásitos y alergias. Son un poco más grandes que los neutrófilos y también hacen phagocitosis. Tienen enzimas, como podemos ver ahí, y al igual que los vasófilos, donde su principal función va a ser liberar histamina como respuesta alérgica tipo 1. Próximamente haremos un video de las respuestas de hipersensibilidad. Muchas veces vas a encontrar el término mastocito. Es una especie de mastófilo, pero que tiene una diferencia porque contiene dos enzimas o dos sustancias que no contienen los vasófilos. Esa es la principal diferencia entre vasófilo y mastocito. Con respecto a los mononucleares, como célula principal tenemos a los monocitos, que es un precursor de los macrófagos. Es decir, el monocito va a formar macrófagos y estos son los que van a generar la respuesta inflamatoria en la fase aguda contra bacterias, contra virus y también contra tumores. Estos tienen una vida más larga de 10 a 20 días y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en el pulmón están los macrófagos alveolares, en el hígado, las células de kíufer, en tejido conjuntivo están los histiocitos, en hueso, los osteoclastos y así en células sinoviales y la microgría a nivel del sistema nervioso central. Los macrófagos son unas células muy especializadas que tienen diferentes funciones. Tienen receptores para inmunoglobulina G, tienen receptores para células T y van a captar patrones moleculares asociados a patógenos. Tienen un receptor muy importante, receptor tipo TOL. También tienen receptor para el complemento donde va a facilitar su captación. Tienen un receptor para antígeno de clase 2 que va a permitir la interacción con los linfocitos TCD4. Y asimismo tiene una importantísima función al liberar interleucinas. IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral y la interleucina 12. Estas interleucinas actúan como mensajeros, comunican células con otras células para generar funciones. Esto vemos aquí, estimulan respuestas inmunológicas, inflamatorias, incluso la fiebre. Hay otra célula importante de la parte innata que son las células dendríticas. Estas pueden ser de origen mieloide o linfoide y tienen una especie de tentáculos. Ejemplo, tenemos las células de Langerhans, las intersticiales, las dendríticas de los angliobasales, sangre y del hígado. Tenemos esta forma, que es una célula dendrítica inmadura, donde tiene la función de capturar y fagocitar los antígenos. Pero cuando se hace madura, su función es desplazarlo, esto hacia los linfocitos, es decir, presentar los antígenos a los linfocitos. Son las únicas capaces de iniciar la respuesta inmunitaria en los linfocitos T vírgenes. Son unas células muy importantes porque conectan ambos sistemas, tanto innato como el específico, para generar mucho mayor respuesta. Un linfocito importante es el linfocito NK, que es un linfocito llamado killer. Esto forma parte de la inmunidad innata, es decir, un linfocito que no tiene especificidad por algún patógeno, sino actúa de forma innata, de forma inespecífica. Por ejemplo, ante un virus, ante la presencia de tumores en reacciones inflamatorias. Esto puede generar una respuesta rápida mediante linfocitos T. Hay ciertas moléculas que van a inducir a linfocitos T, NK, como los interferón, factor de necrosis tumoral y algunas interleucinas. Estos linfocitos NK actúan mediante perforinas y gransinas, que son enzimas que destruyen a la célula diana, a la célula objetivo. Los linfocitos NK se le llaman killer porque todas las células las consideran como posible víctimas. Sin embargo, no las ataca porque contiene un receptor que lo va a inhibir para que no pueda atacar a células que son propias del cuerpo porque están con un complejo que se llama complejo principal de histocompatibilidad tipo 1 y va a presentarle péptidos propios. Es decir, el cuerpo se presenta ante estas células T para que no sean atacadas y de forma generan una respuesta inhibitoria. Si no, imagínense, todo el sistema inmunológico atacaría nuestras propias células y generaría inflamación constante, problemas autoinmunes. Vamos a ver que existen dos complejos principales de histocompatibilidad. Los tipo 1 relacionanlo con el CD8 y son propios del cuerpo y los tipo 2 con patógenos externos. Esa es la principal diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Ahora veamos el sistema del complemento. El sistema del complemento es un conjunto de proteínas que se van a conjugar para generar una proteína más grande que va a tener acción bactericida. Tiene tres formas de activarse. La ruta alternativa o de la properdina que va directamente por las bacterias. La ruta de la lectina que se actúa con la lectina que es un azúcar de la superficie bacteriana y la ruta clásica que es por la unión de un antígeno con un anticuerpo. Es lo clásico. Entonces aquí vamos a ver que la ruta común de estos va a estar influenciado en el componente C3. Al activar el C3 se va a desencadenar todo el sistema del complemento. En este esquema hablaremos de cómo están las tres rutas integradas para formar el complejo final del complemento. Vemos acá la ruta clásica, la lectina y la alternativa. Vemos que tanto la clásica como la alternativa y la lectina van a tener diferentes inicios. Pero veamos aquí la ruta clásica tiene como función activar a complemento C1. Y este C1 va a estar influenciando al C2 y al C4 para activarlos formando el C4B y el 2A. Esto va a formar una enzima que se llama convertasa de C3 donde va a convertir el C3 en C3B. Ustedes dirán que son estos términos son enzimas que al tener esa letra minúscula significa que están activadas. Veamos acá C3 va a formar C3A y hay un factor D que también estimula un factor B para unir estas dos proteínas y formar el C3B, B grande, B minúscula. Tanto el C4B2A como podemos ver acá y el de abajo van a tener esta función de formar una enzima que active al C3. Ahora vemos acá la ruta de la lectina que tiene una proteína de unión a la manosa que está formada por el C2 y C4 y estas proteínas también terminan formando una convertasa de C3. Recuerda que el objetivo del complemento de las tres rutas es activar a C3. Vemos que esto de aquí va a interactuar con C3B y va a formar una convertasa de C5 tanto de la vía clásica como la vía alternativa. Esto va a activar a C5 y originar el C5B. Este C5B se va a unir a C6, C7, C8 y C9 formando un complejo grande de proteínas que se llama complejo de ataque de membrana que lo podemos similar a este tanque que está lleno de cohetes y esto va a originar una perforación de la membrana bacteriana ocasionando una destrucción. Entonces esto complicado de proteínas se llama sistema de complemento. Lo importante es que tengas estos puntos claves que el C3 y el C5 son claves para que pueda formarse este complejo de ataque de membrana. Aquí te dejo las funciones del sistema de complemento que lo puedes revisar tranquilamente pero su función principal es la respuesta innata. Ahora hablaremos de la inmunidad específica. Recuerda, la respuesta innata es no específica y la inmunidad específica es mediante los linfocitos T, B. Como podemos ver aquí, la respuesta específica celular, linfocitos T, humoral, linfocitos B. En resumen, esto ocurre. Existe una célula presentadora de antígenos, como hemos visto previamente, que puede ser la célula dendrítica. Esto va a traer un poco de fragmento del agente patógeno y lo va a presentar aquí al TCD4, a un linfocito T. El TCD4, este va a enviar citoquinas al linfocito B y citoquinas al linfocito TCD8. El linfocito B al recibir esta citoquina se va a estimular produciendo anticuerpos cuando se convierte en células plasmáticas. Y el linfocito TCD8 va a originar la muerte celular directa de estas células que contenga este fragmento de antígeno. Esto es en resumen la respuesta humoral y celular que se combina. Vamos a ver un poco de los linfocitos. Tenemos linfocitos B, T y los natural killer que ya le hemos visto. Con respecto a los linfocitos B, ellos tienen la función de producir anticuerpos y van a relacionarse directamente con los antígenos. Se estimulan con la interleucina 2 y tienen en su superficie receptores y las inmunoglobulinas. Una vez que se activan los linfocitos B, éstas tienen una característica. Los linfocitos B son células de memoria, es decir, en el primer encuentro con un agente patógeno van a tener una respuesta que se va a repetir cuando exista un segundo o tercer encuentro. Esto se le llama como células de memoria. Vamos a ver que estas células pueden quedar inactivadas o puede diferenciarse a células plasmáticas. ¿Para qué se van a diferenciar a células plasmáticas? Porque estas células plasmáticas son las que se van a encargar de liberar los anticuerpos cuando sean necesarios. Importante, todos los linfocitos tienen en su superficie un receptor para los linfocitos T. Este receptor TCR va a permitir fijar los antígenos de que le presenten tanto el linfocito T como la célula presentadora de antígenos. Con respecto a los linfocitos T, tienen la función de controlar, suprimir y activar a otras células inflamatorias liberando las citocinas y también pueden destruir directamente las células. Vamos a ver que existen dos grandes grupos de linfocitos T, el CD4 y el CD8. Los CD4 se le llaman cooperadores. ¿Por qué? Porque tienen esa función de activar, de estimular el sistema inmunológico con otras células mediante las citocinas. En cambio los CD8 se llaman supresores porque van directamente a atacar, a destruir la célula que tenga alguna alteración, algún patógeno o incluso en los trasplantes. En este cuadro te resumo todos los linfocitos TCD4 donde vemos que hay TH0, TH1, 2, 3, 17 y T regulador. El H es de HELP, de HELP, de ayuda, de cooperador como dice ahí. Bien, vemos ahora vamos a la inmunidad humoral. Hay unos conceptos que debes tomar en cuenta. Un inmunógeno es cualquier sustancia que puede generar una respuesta inmunitaria. Un antígeno es una molécula que la reconoce el cuerpo como algo extraño y el epítopo es la molécula importante, la parte real del antígeno. Todas las moléculas no siempre son inmunógenas, pero se sabe que las proteínas son las más potentes. Hay dos tipos de antígenos, los que son independientes de lipocitos T y dependientes de lipocitos T. Los que son independientes tienen una respuesta humoral y solo generan IgM, inmunoglobulina M, y los dependientes van a generar las 5 inmunoglobulinas. ¿Qué es una inmunoglobulina? Es un componente primario de esta respuesta humoral. Se sintetiza en los lipocitos B y se liberan en las células plasmáticos. Van a tener esta función de protección, de propagación y de eliminación de los agentes patógenos. Tiene una acción antimicrobiana de esta forma. Rodean al agente patógeno, como podemos ver aquí. Todo esto que tiene forma de Y o de Y, tienen la función de los anticuerpos. Rodear al agente patógeno y tener estas funciones. Los favocitos contienen un receptor para anticuerpos en su membrana. Estos favocitos interactúan con los anticuerpos mediante un receptor y lo van a mantener en su membrana para poder captar a un agente patógeno cuando se presente. La mayoría de anticuerpos son proteínas plasmáticas y tienen una porción variable y una porción constante. Esta porción variable es la que nos va a permitir diferenciar los anticuerpos. Y la porción constante es la que interactúa con la célula que uno quiere estimular. Vemos acá los tipos de inmunoglobulina son 5. En esa forma se van a agrupar porque van de mayor a menor. La inmunoglobulina más abundante es la G. Luego tenemos la A, la M, la D y la E. Vemos acá subida media y las subclases que existen. Todas las subclases dependen de la porción FC, la porción que es más constante. Con respecto a la inmunoglobulina G, vamos a ver que tiene la característica de atravesar la placenta. La atraviesa. Ahora, sus funciones son alta capacidad de unión con los antígenos. La capacidad de fijarse el complemento estimula la quimiotaxis, es decir, atrae células inflamatorias y obsomniza la fagocitosis. Tenemos la inmunoglobulina A que tienes que relacionarla con las secreciones. También tenemos a la inmunoglobulina M que es en la respuesta aguda. Es el primer anticuerpo que se produce tras exposición de un antígeno. El detalle es que esta inmunoglobulina M es muy grande, muy pesada. Por lo tanto, se le conoce como pentamérica. Esto no lo deja pasar de la sangre a los tejidos, por ser muy grande. Vamos a ver que tiene una cadena J que también la va a presentar la inmunoglobulina A. Nota, constituye un componente importante de los autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes. Esta inmunoglobulina M está muy relacionada a las enfermedades autoinmunes. Esto es un gráfico que nos va a permitir ver la relación tiempo con anticuerpos. Veamos acá un día 0 donde nos exponemos a un agente patógeno y un día 28, por ejemplo, en la segunda exposición. ¿Qué es lo que sucede? En la primera exposición se va a formar un pico de IgM, pero solo un pico posterior de IgG. Primero ocurre la IgM. ¿Pero qué pasa en la segunda exposición? El IgG predomina porque es una respuesta de memoria. Células B ya tienen en su material genético, en su membrana, el reconocimiento de este agente patógeno. Por lo tanto, produce con mayor facilidad y mayor rapidez la inmunoglobulina G. Conclusión, la respuesta secundaria, es decir, de memoria, alcanza títulos más elevados y predomina la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina D es un receptor que se encuentra en los linfocitos B vírgenes nuevos y va a servir para activar más linfocitos B. Y la inmunoglobulina E se encuentra en los mastocitos como sitio de acción y va a estar relacionado con las respuestas de alergia. ¿Cuál es su función? Que va a recibir a los alérgenos y los parásitos para generar una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Esa es la función de la inmunoglobulina E. Es una respuesta muy rápida, una respuesta de anafilaxia. Y aquí, para concluir, vamos aquí a observar cómo una célula B, que es una célula pre-B, tiene en su membrana una inmunoglobulina D, como un receptor. ¿Qué pasa? La célula presentadora de antígeno le entrega el antígeno a esta célula B para que pueda reconocerlo y así mismo libera interleucinas. Los linfocitos T helper 0 también liberan interleucinas y van a estimular a la célula pre-B para que forme célula B, es decir, las activa. ¿Qué ocurre? Estas van liberando la inmunoglobulina M, como es la parte aguda, y luego se va dividiendo constantemente. Las células TH1 también estimulan a la célula B para que formen la inmunoglobulina G. Asimismo, las otras células T intervienen estimulando a esta célula B para que siga produciendo más anticuerpos y de esta forma interactúa las células T con las células B. El objetivo final es producir anticuerpos para que, ante una nueva presentación de este antígeno, haya una mayor cantidad de inmunoglobulinas para que lo neutralice. Ese es el objetivo de la respuesta humoral. Asimismo, vamos a ver que éstas se van a diferenciar y pueden permanecer como células plasmáticas o células de memoria. Bueno, en ese sentido ha sido todo. Por hoy es un video largo, extenso, pero permite resumir de forma breve la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Recuerda que este tema es muy complicado de entenderlo. Es más profundo. Este video es muy superficial, pero te permite entenderlo de una forma rápida y que puedas ir complementándolo con mayor literatura. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video y piensas que es importante, dale like, compártelo, comenta si te gustaría más videos como esto y compártelo con tus amigos, porque esto le va a permitir entender este tema tan complejo que lo he hecho con mucho esfuerzo. Entonces, nos vemos hasta la próxima oportunidad.